Este 19 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Por ello, la iniciativa de la Organización Mundial de la Salud estableció esta fecha con el objetivo de crear conciencia y promover que cada vez más mujeres accedan a seguimientos, diagnósticos y tratamientos oportunos y efectivos. Portar un moño rosa en esta fecha es una manera de apoyar a las pacientes de cáncer de mama. Cada año, el cáncer de mama cobra la vida de alrededor de 12.000 mujeres en todo el mundo. Es la primera causa de muerte por tumores en mujeres, con un promedio de 10 decesos diarios. Los diferentes signos de alerta son La presencia de un bulto en el seno o axila Anomalías en el pezón como secreción o deformación Dolor en la mama o en la espalda Pérdida de peso no intencional Cambios en la piel del seno, en el pezón o en la aureola Por ejemplo, hoyuelos y hendiduras Engrosamiento, enrojecimiento, descamación, comezón e hinchazón Con o sin la presencia de un bulto Los hombres también pueden padecer cáncer mamario En la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM Registró durante el 2014 un caso de cáncer de mama en hombres por cada 29 mujeres Diversas funciones y asociaciones apoyan a las mujeres en la prevención, tratamiento y recuperación de cáncer de mama Para plataformas digitales, Jazmín Ramírez ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video